Muchos hoy rebasan los 80 años, 75 años de los más jóvenes, muchos murieron ya. Pero yo pienso que siempre la vida democrática de un país se fortalece en la medida de que maduramos conociendo la historia a plenitud, la que digan los unos y los otros. Y eso fortalece, acrecenta el espíritu democrático de una sociedad. Yo creo que todavía después de esos 36 años que vivimos en estos medios de un neoliberalismo donde se quiso que olvidáramos la historia, hoy está más que vigente rescatar la historia. Y decirle para que los niños y jóvenes se sientan orgullosos de un pasado donde a sus ancestros dieron vida y plenitud a lo que hoy están disfrutando. Y que sepa a través de esos recuerdos, de esa historia, valorar lo que hoy se tiene. Darle ese valor de lo que antes costaba la vida, de ir a gritar frente a un palacio era el momento que podías desaparecer y nunca más volver. Hoy lo pueden hacer con libertad. Y eso es lo que las nuevas juventudes, los jóvenes y adultos deben recordar. Y claro, ojalá ya estos seis años no nada más sirvan para restituir la historia de este fenómeno del 68. Hay muchos más. Que ojalá ya el país entre en esa vorágine de poner a cada quien en su momento histórico. Fueron personas mortales, con efectos y virtudes. Es decir, desmitificar a los héroes.